Si alguna noche me sientes volar, es que quiero llegar a tu estrella Y si tus ojos me quieren tirar, yo quiero seguir esa huella Es un momento difícil, la vida la siente es un beso y hasta el malecón Son diferentes y sé que a tu lado estoy Una noche no puedo morir, es porque estoy en asiento Y si mis manos te logran tocar, quieren rodar por tu cuerpo Y visitar tus ardientes rincones, quiero vivir lo que nunca viví Quiero gritar que me has hecho sentir finalmente feliz Si llega el amor, dale de beber, dale tu calor Y no lo dejes ir así No, 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 si llega el amor Si llega el amor, dale de beber, dale lo que quieras No, 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 si llega el amor Ah, 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 ah En tu mano consigo enlazar, vuelvo a conocer la gloria Quiero beber de tu cuerpo el sudor y penetrar en tu historia Quiero empaparme en tus besos, vivir a tu lado el suceso del amanecer Para contigo al fin este mes de amor Quiero un planeta luchado a escapar Voy a mostrarte mi alma Quiero sentirme en tu cuerpo vibrar Para disfrutar con calma Y visitar tus ardientes rincones, quiero vivir lo que nunca viví Quiero gritar que me has hecho sentir finalmente feliz Si llega el amor, dale bebé, dale tu calor y no lo dejes ir así No, 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 si llega el amor Si llega el amor, dale bebé, dale lo que quieras Dale tu calor y no lo dejes ir así Oye, si llega el amor, dale bebé, dale bebé, no escatimes, no lo pienses Si llega el amor, dale bebé, oye dale tu cariño, dale sentimiento, que se sienta tu mujer Si llega el amor, dale bebé, oye dale bebé, mera linda, dale bebé, como es Camínalo, dices tú Deja que bebe un poquito Anda, me lo dale con todo Oye, que mira, pero dale con todo Dale sentimiento, que sepa que tú eres del sabor Deja que bebe un poquito Oye, que bebe un poquito Pero dale con todo Oye, dale todo lo que puedas Pero dale con mucho control, control Deja que bebe un poquito Oye, que bebe un poquito Pero dale con todo Pero dale con todo Pero dale con todo Pero dale que Dicen los chévere ¡Ando! Pero dale con todo 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 Pero que dale tu cariño y tu corazón Pero dale con todo Que sepa que tú eres el tipo Que tú eres el mejor Tú ves Pero dale con todo Oye, camínalo pa'lante Mira que te digo Con sabor Pero dale con todo Pero que dale control Pero dale control Pero dale que Pero dale control Pero que dale control Pero dale control Pero dale que Pero dale control Si quieres que la curruque Y que le des tu corazón Pero dale control Pero dale lo que quieras Dale sentimiento Y mucho amor Pero dale control Pero que dale control Pero dale control Pero dale que Pero dale control ¡Golamina! Pero dale con tal, con los metales, pero dale con tal, pero dale con tal, pero dale con tal. Gracias por ver el video.